En el reino de Galapagandia había una isla llamada Santa Cruz y hace muchos años construyeron unos corrales para proteger algunas tortuguitas de las especies introducidas muy malas. En este sitio trabajaba el guardaparque Fredicín, quien se encargaba de cuidar, alimentar y proteger a las tortugas terrestres gigantes de Galápagos, cuando de repente se escucharon algunos pasos. ¡Qué linda mañana se oye! Yo soy Fredicín del guardaparque y trabajo en el Centro de Criancias de Tortugas Gigantes Fausto y Elena. Aquí ayudamos para que nazcan otras tortuguitas y cuando cumplan 5 añitos las trasladamos a su lugar de origen, donde están libres en la naturaleza. ¡Uy! Estoy muy preocupado porque aún no ha terminado de nacer la nueva tortuguita. Y ya es hora de ir a dar de comer a las tortugas más grandes. Más tarde regresaré. ¡Uy! ¡Qué calientito! ¡Está aquí adentro! Pero mejor voy a intentar salir. Yo quiero conocer mi casita. ¡Guau! ¡Qué lugar es este! Soy muy pequeñita y no sé leer aún. ¿Dónde estaré? Pero... Pero... Pero allá a lo lejos veo a una tortuga y es más grande que yo. ¡Ya sé! Me voy a acercar muy despacio y la voy a llamar para que me ayude y me diga dónde estamos. ¡Ey! ¡Yu! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Sabes dónde estamos? ¿Sabes cómo se llama este lugar? ¡Hola! Yo soy Don Tortugún y estamos en el centro de crianza. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, pequeño? ¡Yo me llamo Tortugina! Y nací el día de hoy. Y como soy muy curiosa, quiero conocer el lugar donde viviré. ¡Qué lindo nombre tienes, Tortugina! Debes tener mucho cuidado. Porque aún eres muy pequeñita y corres peligro. ¡Se te puede aparecer ratín! ¡Ay! ¡No me asustes! ¿Pero qué es ese ratín? Es un animal muy, pero muy feo. Tiene unos dientes muy grandes y unas orejas y cola muy larga. Él y su familia nos hacen mucho daño cuando estamos pequeñitas como tú, Tortugina. ¡Ese ratín nos come! ¡Por eso aquí en el centro de crianza, Redicín, el guardaparque, nos cuida, nos alimenta y nos protege mucho! ¡Pero yo quiero seguir conociendo este lugar! ¡Todo lo que veo aquí es nuevo para mí! ¡Así que mejor seguiré con mi caminata! ¡Yo mejor me voy en busca de Fredicín, el guardaparque! ¡Qué grande ha sido este lugar! ¡Ay! ¡Ya no puedo dar un paso más! ¡Estoy muy cansada! ¡Y tengo mucho sueño! ¡Ay! ¡Qué cansada que estuve! Mientras tanto, Fredicín, el guardaparque, regresa al área donde nacen las tortugas con mucho éxito. Y se da cuenta que Tortugina ya nació, porque encuentra el cascarón vacío. ¡Ya nació! ¡Ya nació Tortugina! ¿Pero dónde se habrá metido? La llamaré para saber dónde está. ¡Tortugina! ¡Tortugina! Fredicín, si buscas a Tortugina, ella está caminando por el bebedero. Muchas gracias, don Tortugón. La voy a buscar. Ella es muy pequeña y a ratín se puede encontrar. ¡Tortugina! ¡Tortugina! ¿Dónde estás? Tortugina despierta de su gran sueño y se asusta un poco porque está atardeciendo ya. ¡Qué rico sueño que tuve! Estaba tan cansada que me quedé dormidita. Pero a lo lejos, me pareció que me estaban llamando. Yo creo que estaba soñando. Pero está muy tarde. Y tengo mucha hambre. ¡Ay! Parece que escuché algo. ¡Ay, qué miedo! Yo mejor me voy a esconder allá detrás de ese árbol de Opuntia. Escucha unos ruidos extraños y se esconde. ¡Yo soy ratín! Tengo mucha hambre. Y ando buscando unas ricas tortuguitas terrestres recién nacidas. Y si la encuentro, me la voy a comer. Si huelo, sí, huela una tortuguita. Tengo mucha hambre y me la quiero comer. ¡Ay! ¡Qué miedo que tengo! Y ahora, ¿quién me ayudará? Voy a llamar despacito para que me venga a salvar Fredicín el guardaparque. ¡Fredicín! ¡Fredicín! ¡Vuelvo a tortuguita! ¡Y me la quiero comer! ¡Fredicín! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Parece que escucho mi nombre. ¡Fredicín! ¡Sí! ¡Es por allá! ¡Fredicín el guardaparque! ¡Aquí estoy! ¡Hay un animal muy feo! ¡Y me quiere comer! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya te encontré! ¡Te voy a comer! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y tú estás tiernita! ¡Y rica! ¡Ahm! ¡Jejeje! ¡Fredicín! ¡Fredicín! ¡Ayúdame! Empiezan a correr y a que ratín se quiere comer a Tortugina. ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡Es Fredicín el guardaparque! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Ay Tortugina! ¡Qué susto que me has dado! No debes salir sola. Es muy peligroso. Tú eres muy pequeña aún. Si no llegó a tiempo, ratín te hubiera comido. Pero le dio tanto susto al verme que se fue corriendo y no volverá jamás. ¡No te enojes, Fredicín! Yo solo quería conocer todo este lugar. Te prometo que jamás vuelvo a salir sola. ¡Tortugina! Espero que cumplas tu promesa. Los animales introducidos como ratín son muy peligrosos y les causa mucho daño a ustedes las tortuguitas y a otros animales de Galápagos. Mejor regresemos porque debes tener mucha hambre. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tengo mucha hambre y quiero comer unas ricas hierbas y unas frutas sabrosas. ¡Mmm! Así es Tortugina. Y de paso, hay que guardarte en el corral. Ahí estarás muy bien protegida. ¿Y toda la vida voy a vivir aquí? No Tortugina. Cuando cumplas cinco añitos, ya podrás volver a tu lugar de origen. Y estarás al aire libre y a campo abierto y te podrás defender sola. Entonces, ¡Vamos! ¡Vamos Fredicín al guardaparque! ¡Yo te sigo! Y prometo nunca más desobedecer, ya que yo quiero crecer fuerte y sanita. Y cuando esté grandecita, ¡al campo volver! Y colorín colorado, este cuento a su fin ha llegado. Recuerden niños y niñas, que nosotros, los animalitos de Galápagos, somos únicos. Esperamos que siempre nos cuiden y nos protejan. Sembramos futuro.